¿Cómo aprender a leer la Biblia? ¿Qué consejo le daría a usted como pastor? Bueno, hay dos conceptos que tenemos que siempre entender claramente y es leer y estudiar. Una cosa es leer seguido, una cosa es tomarse un tiempo para leerla y otra cosa es tiempo para estudiarla. No siempre coinciden las dos. Podemos hacer una lectura rápida en un momento en que separamos para leer la Biblia y otro tiempo para estudiarla. Yo creo que hoy en día hay, como nunca antes en la historia de la humanidad, hay infinidad de recursos para estudiarla, para crecer. Hay institutos bíblicos virtuales, hay preguntas, hay seminarios, hay tanta información. Lo que yo les recomiendo es que se tome un tiempo para estudiarla y que busque una metodología para hacerlo. Se puede hacer solo, porque hubo un tiempo donde no había seminarios, ni había congresos, ni había internet. Pero ahora que existe, tómese un tiempo para estudiarla, para hacer un análisis, para preguntarla, hacerle preguntas correctas a las escrituras, para que pueda tener instrucción de hermenéutica, de comprensión de lectura y otro sinnúmero de factores que le va a ayudar a crecer en el estudio y en el entendimiento de las escrituras. Pero primero quiero felicitar por ese deseo de preguntar cómo hace para estudiarlas, para leerlas mejor. Y ahí ya empezó ganando. Y la otra es que si no pertenece a una iglesia, congréguese y busque ahí cómo en su iglesia también le pueden enseñar, si tiene discipulados, si tiene estudios de Biblia, si tiene grupos pequeños, que también se incorpore a ellos, porque es importante, como este programa, oír también diferentes opiniones y que nos puedan instruir de diferentes lugares. Por sencilla que parece la pregunta, Pastor Juan Carlos, aprender a leer. Uno sabe que la Biblia todavía ocupa el primer lugar como el libro más vendido en el mundo, pero uno de los menos leídos, pero uno sabe que a veces a la gente le cuesta como sentarse y empezar a ese tiempo de lectura, y no hablo solo de la Biblia, hay muchas cosas, a la gente le cuesta leer y sobre todo en nuestra Latinoamérica. ¿Esto se puede aprender? ¿Se puede desarrollar la cultura de la lectura como tal? Claro que sí. Yo diría que, como dijo el Pastor Alejandro, hoy hay una gran ventaja de que no solamente podemos leer, sino podemos ir escuchando también. Entonces, si a usted les facilita ese proceso, hágalo. ¿Cómo hay que leer? Para mí hay que leer despacio, con calma, en una hora en que usted tenga la mente lo más brillante posible, donde pueda estar más atento a la escritura, léalo con buena luz, léalo en un ambiente donde no se distraiga tanto, y vaya leyendo poco a poco. El método que dijo el Pastor es fundamental. Tenga usted un método, un capítulo por día, dos, pero tenga secuencia, seguimiento. Pero sí hay que aprender, hermano, porque a veces leemos con prejuicios. Tenemos ya preentendimientos, y a la hora de ver ciertos versículos, ya nos han dicho que significa una cosa. Léalo, frecuentemente, el eunuco estaba leyendo y no entendía, eso nos va a pasar siempre. A veces vamos a leer cosas y no las entendemos, pero siga adelante, escriba lo que no entiende, después puede preguntarle a alguna persona y busque recursos adicionales, diccionarios, algún grupo de estudio donde le puedan ayudar. Pero tenga un método personal de lectura a la Biblia. Hay que aprender a leer y a entender que es la segunda etapa, y la tercera es aplicar. Leer, entender y aplicar. Y Santiago dice que no solamente hay que ser oidores, sino también que hacedores de la palabra. Y en eso le invito a que tenga un método, lea, entienda y aplique la escritura.